Saludos, DragonBull7710 pregunta ¿Crees que algún día Oliva Biscuit y María tengan un hijo? Una pregunta muy interesante, ya que sin dudas el sin cadenas Oliva Biscuit y su amada María son una de las mejores parejas de la serie. Durante la saga de la prisión de Arizona, se dejó muy en claro el gran amor que siente Oliva Biscuit por su amada, demostrándonos que son una de las parejas más estables de la serie, incluso a pesar del mal humor y maltratos que le da María hacia el pobre Oliva, por lo que es fácil pensar que en un futuro, el sin cadenas desearía tener un hijo con su amada, además que creo que Oliva sería un gran padre, uno muy amoroso que le dedicaría mucho de su tiempo para cuidarlo, enseñarle y entrenar a su hijo, ya que este señor sabe darle prioridad a sus seres queridos, muy por encima de su mismo título. Antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo. Ahora si, continuemos con el tema, pero que tan posible es que puedan tener un hijo, si revisamos la parte anatómica de ambos, sin dudas podríamos decir que Oliva Biscuit podría estar en muy buenas condiciones de salud para entregar su semilla, pero en el caso de María, la situación cambia drásticamente, esta señora sufre o sufrió una grave enfermedad, la cual para tratarla, inundó su cuerpo de un sinnúmero de medicamentos, que en consecuencia le alteró gravemente el cuerpo, aumentando su peso drásticamente, cambiando su imagen de una chica modelo, a una mujer con un sobrepeso exagerado, pero además de afectar su apariencia, su estado físico es muy débil, ya que le cuesta mucho trabajo desplazarse, el solo hecho de entablar una conversación con Oliva, y jugar a piedra, papel o tijeras mientras está en la cama, la agota totalmente, por lo que su estado es muy delicado como para llevar un hijo en su vientre, recordemos que el proceso de embarazo es muy demandante para la madre, ya que su hijo consume una gran cantidad de nutrientes del cuerpo de la madre, pero adicional a esto, tener un índice de masa corporal alto, reduce la fertilidad y durante el embarazo, aumenta el riesgo de distintas complicaciones para la madre, como el aborto espontáneo, diabetes gestacional y problemas cardíacos, pero también hay mayor riesgo de problemas de salud para el bebé, como por ejemplo, trastornos congénitos, problemas de crecimiento, asma infantil y hasta obesidad infantil, por lo que si analizamos bien, el hecho de que decidan tener un hijo, podría poner en grave riesgo la salud de María, y desde luego el futuro de su hijo, así que dudó mucho que Oliva Biscuit decida arriesgar el amor de su vida, entonces diría que en el caso que se diera esta noticia de embarazo de María, sería por decisión de ella, quizás cansada de estar postrada en cama, decidida a conocer el mundo a través de su hijo, un hijo que les traería más felicidad tanto a ella como al sin cadenas, quizás aún sabiendo los riesgos de traerlo al mundo, se arriesgará para darle un último regalo a Oliva Biscuit, ella sabe que es muy importante para Oliva, por lo que le dará un motivo para que este siga en el mundo cuando ella se marche, sin duda sería un desenlace triste para esta pareja, pero muy importante para el futuro del sin cadenas, pero eso no es mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.